A simple vista, usted mira cómo se están secando la cantidad de agua que se ha perdido en los ríos. A la vuelta de 30, 40 años aquí estamos, en un desierto. Los niveles de educación de las personas son muy bajos, entonces ahí es donde se aprovechan el gobierno para venir y creer que nosotros somos ignorantes. Y lo más importante es creer en nuestra cultura, porque yo creo más en la potencia de nosotros como campesinos. Yo creo que es mejor que cada persona nos tomemos el espacio de capacitarnos. A veces estamos faltos de conocimiento, claro, es obvio que sin las petroleras puede haber desarrollo rural, integral. Para mí, mi tierra, guacamayas, o sea, no hay otra como ella. Y tenemos el privilegio de interactuar cada día con nuestra naturaleza. No dependemos del sistema, porque no nos cobran el agua. El agua es algo que no lo cambio por nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!